¿Cómo puedo abordar con mi hija lo que es la anorexia? ¿Qué puedo hacer si descubro un caso de acoso escolar? ¿Cómo se pueden prevenir las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo puedo saber qué es machismo y cómo prevenirlo? Estas son muchas de las dudas que pueden surgir a las familias, educadores o jóvenes en la educación de estos. Los portales web Preventes son una herramienta gratuita en la que se ofrece información sobre alimentación, infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA, drogas, no violencia, diversidad y género. Tienen como objetivo promover hábitos de vida saludables y la cultura de la paz. Cada uno de estos apartados cuenta con pestañas específicas para diferentes públicos. Tiene tres partes, una vez para los educadores, otra vez para las familias y otra vez para los chavales. Son partes independientes, se pueden registrar y pueden ir avanzando dentro de su perfil. Preventes es un espacio óptimo que permite ofrecer información fiable y veraz, así como poder intervenir y analizar los conocimientos y las falsas creencias que tienen las personas que navegan por la web. Estos portales web se sustentan en el conocimiento acumulado por el voluntariado que trabaja en el área de juventud y en el de los expertos de Cruz Roja. El voluntariado de Cruz Roja realiza desde hace años talleres de prevención y educación en valores en los que se abordan cuestiones como la prevención de la violencia o la promoción para la salud. Preventes se configura como una herramienta que complementa estos talleres y refuerza la labor de prevención de la organización con cualquier persona que quiera saber más sobre estos temas a través de la web. A parte de enseñarnos unos valores y unas cosas que tenemos que aprender para ser personas, te enseñan a rectificar cosas que has hecho mal. Nos enseñan un poco de todo, a convivir con gente, a no meterse en problemas, a respetar a los demás y a vivir la vida con seguridad. Que no siempre atrae el físico, porque aunque sea muy alto, muy bajito, gordo, delgado, pero que si te trata bien y te quiere y te es fiel, pues que siga siendo perfecto. A que las cosas que son saludables, lo que debemos de comer y con abundancia o lo que no debemos de comer casi nunca, porque si no nos pueden pecar los dientes, ponernos gordos y todo eso. Los conocimientos impartidos en estos talleres y los consejos que se dan a través de Pre-20 no solo sirven para que familias, educadores y jóvenes tomen conciencia sobre hábitos de vida saludables. En muchas ocasiones, los propios participantes se convierten en promotores de los valores que han aprendido. Yo cuando me veo a mis amigas comiendo muchas chuches, yo les digo, se te van a picar los dientes y te van a poner gordas. En el colegio, pues sí, hay muchos conflictos. En el colegio, pues yo siempre hablo con ellos y pregunto qué pasa y si veo que no se puede solucionar, pues yo lo intento. Yo siempre intento que venga gente... Ellas al principio decían que no querían venir porque era por la mañana, a las 11, que querían dormir y al final entre mis padres, mi hermana y yo les convencimos para venir y ahora les gusta venir. Los espacios de prevención Pre-20 están disponibles a través de la web www.pre-20.es y han recibido en el año 2014 un total de 53.274 visitas desde más de 60 países.